Wada, 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 Wada Huba Uvas, wada A ella le gusta 게 la Katie, 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 Cati yht A ella le gusta 게 la Katie, Katie, Katy yht Ya le gusta 게 la Katie, Katie, Katie bow A ella le gusta 게 la Katie, 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 Cat stitches came, J, 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 J A ella les gusta käty, keti, katti, le meto mi kaki De rapero cara, linda como la de Nathie Me tira para que del Cibau le suba la capi Que yo see a teddy, que le come se se culo Cuando ella me rosa con el culo como la pomposa Se la saco con cuchara como una compota Y eso suena por cuando rebota Y donde quiera que yo se la tire esa perra se lo goce En la cama, en el piso, no importan las voces Tengo a dar duro, tú me conoces Estoy enchuquiteado, ganándote en voces Te como ese tajo y te saque camillas 9-11 Ya le gustan en la cati, 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 cati Ya le gustan en la cati, 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 cati Ya le gustan en la cati, cati, cati Ya le gustan en la cati, 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 cati Ya le gustan en la cati, 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 cati La cara que ella es mi diablona Le gusta como el loco la detone Lo deja que otro crete ese culo se lo coma Y es que yo soy la persona Conmigo hace trizo y la pongo a chulia con mariposa Así que tocate, tocate y yo que te choco Tú estás clara que en el del saoco Mami tú no andes en gente, estás clara yo tampoco Por más que brinquizarte yo sigo siendo el dueño de ese toto Sigue mamando hasta que te decocote Te sigo comiendo donde te pone el cote No juego pa' que pero tengo el rebote ¿Bueno qué te busco esta noche de cocoto par de coces? Ya le gustan en la cati, 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 cati Ya le gustan en la cati, 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 cati Qué look good Casanova'l Ray La Borra produciendo El Chamaquito 1A Leury Brito Melvin de León Guantel Ernesto López Joel Corolla Andrés On Fire Quintana Sánchez Rulín Rekord Ana El Menor Antigo Music London Music Gran Casanova